La próxima nota tiene que ver con una empresa santafesina, Revestimiento Santa Fe, con más de 40 años de actividad en el mercado y particularmente con un momento que lo ubica con la mayor vendedora y distribuidora del país de productos Quintex. Te hablábamos de la cadena de valor de la construcción y cada una de las empresas que te presentamos hoy aporta su trabajo para que el resultado sea óptimo. En este caso, de la mano de Revestimiento Santa Fe, te vamos a presentar el producto líder de Quintex, un revoque plástico preparado a través de los años perfeccionado para trabajar grandes superficies en el exterior. Vamos a hablar con Ramón González, un especialista, un muy conocido para los profesionales de la región. Estamos lanzando ahora, en este tiempo de pandemia, el revoque plástico que ha desarrollado la fábrica y recién se está alargando el mercado. Bueno, ¿cuál es la diferencia de lo que venían trabajando a lo que hoy se presenta? Es básicamente un producto que está desarrollado para propiedades horizontales, que tiene una mayor facilidad de aplicación, digamos, mayor resistencia a la intemperie, tiene un agregado poliuretano, mayor elasticidad, mayor resistencia. Es un producto muy, muy bueno que ya lo estuvimos vendiendo en edificios. ¿Por qué se dice que es ideal para edificios? Porque le da más tiempo al aplicador a aplicarlo, porque aplicarlo a una altura de 30 metros, 20 metros en altura, con viento, con las condiciones climáticas, se complica. Entonces, este producto te da un mayor tiempo de aplicación y de secado para que quede prolijo. A ver, en una torre empezás desde la parte superior, bajando con todo el andamiaje. ¿Sobre qué lo tenés que aplicar? ¿Sobre un revoque grueso prolijamente terminado? ¿Sobre qué va trabajado? Sobre un revoque tres en uno, sobre un revoque grueso bien fratachado, aplicando dos manos de base y dos manos de rodillado, digamos. Con un rodillo pelo corto, un rodillo epoxi, un rodillo pelo largo, depende del propietario qué terminación quisiera hacer. ¿Siempre rodillo, nunca llana? Todo con rodillo. Este producto se hace solamente con rodillo. Bueno, se ve a través del tiempo a veces fachadas que quedan chorreadas, que quedan sucias. ¿Cómo es este producto a través del tiempo? Obviamente, todos los revestimientos se ensucian con el hollín, la tierra. O sea, es cuestión de ir manteniéndolo. Es un producto que se puede hidrolavar. Bueno, tenés en la mano dos catálogos diferentes. Acá podés elegir los 720 colores de este producto. Se puede hacer en cualquier color. Solo hay que elegir una tonalidad. Solamente elegir el color que quieras hacer. ¿Y en el otro catálogo? Acá tenemos todas las texturas de primera y segunda generación que estuvo desarrollando en todo este tiempo la fábrica. Acá está todo lo que te puede ofrecer Quimtex. A ver, en la teoría está todo perfecto. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores recurrentes que vos llegás a la obra y decís no se logró bien, no quedó perfecto? ¿Cuándo pasan qué cosas? La mala terminación de los revoques. Hay que hacer muchísimo hincapié en la terminación del revoque, que ahí está el secreto en la preparación de la superficie. Bueno, dice que puede respirar la pared. A ver, ¿cómo es eso? ¿Es impermeable, pero a la vez la pared respira? Es impermeable al vapor, o sea, nos genera hongos, algas. Es un producto que está muy bien logrado.